Ecopetrol es energía que transforma a la gente. El lunes 4 de julio de este año pasará a la historia como una de las fechas más importantes para el país, pues representa el inicio de la operación del campo kusiana por parte de Ecopetrol. Con orgullo recibimos este campo que produce cerca de los 40 mil barriles de petróleo equivalente al día. Tiene una producción de gas muy importante. El contrato de asociación finalizó el domingo 3 de julio, con lo que inició una nueva etapa para Ecopetrol como operador de este activo, que es referente en crudos, livianos y gas condensado. Kusiana rompió muchos paradigmas y sigue aportando, junto con Cupiagua, el 41% de la producción de gas del país. Durante el acto de terminación del contrato, el presidente Juan Carlos Echeverry entregó un reconocimiento a Kion Energía, por el cumplimiento de altos estándares en la operación de Kusiana durante los últimos años. Ecopetrol. Energía para el futuro.